Presidentes de las asociaciones, por favor, os pido, por favor, estamos en un acto de víctimas del terrorismo, no es ningún acto político, por favor, por favor, no estamos en un acto político. Una bienvenida especial a todos los representantes de asociaciones de víctimas del terrorismo. Querido ministro, querido presidente de la asociación,